escándalo philly revela el complot de salas arenas quien estaría detrás del golpe a dina en el caso de los rolex con el fin de poner a antauro en la presidencia y todo para salvarse de prisión y seguir como jefe máximo del jurado nacional de elecciones y todo esto en complicidad con los lagartos de la junta nacional de justicia que sospechosamente acaban de ser repuestos en su cargo otra en ese orden de cosas está como está la señora volvarte pero en las idas y vueltas tenemos que entender que si esta desgracia de los rolex termina siendo cierta en el supuesto que esto hiciese que la señora terminara en una vacancia presidencial salas arenas un tipo discutidísimo archicomunista defensor de terrucos que le ha abierto obviamente la puerta a castillo a la presidencia de la república porque recordemos que castillo es presidente de manera irregular y ahora le ha abierto la puerta al partido antauro y a la única persona que puede decir si antauro puede ser o no candidato es él es el presidente del jurado nacional de elecciones evidentemente ideologizado pero también señores de acá hasta que hubieran hubieran elecciones todos los políticos tienen juicios y los juicios los manejan los jueces y los fiscales la fiscalía está hecha trizas y los jueces los pone y los saca la junta nacional de justicia y la junta nacional de justicia va a volver a seguir siendo manejada por si obi lerner por gorriti por chicho por dios garcía sañar y por josé hugas sánchez moreno así la gente no lo quiere entender o le cueste pensar que hay poderes superiores a la de un congresista hoy un ministro la situación es harto complicada pero a todo el mundo le toca a todo el mundo le llega miren lo que le ha pasado a betsy betzabe chave chine pero en fin les vamos vamos voy a a pasar a consideración de ustedes lo que conversé ayer al respecto de varios de estos temas con el doctor aníbal quirova que es un experto en derecho constitucional veamos bueno el día de hoy vamos a estar en modo constitucional habida cuenta que la fiscalía de la nación ha presentado una denuncia constitucional contra salas arenas este y salas arenas es nada más y nada menos que el presidente del jurado nacional de elecciones la fiscalía abrió hoy una investigación a jorge salas arenas por la negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo por su acción como juez de la corte suprema de justicia a lograr que walter ríos recordarán el tema famoso de los cuellos blancos entonces presidente de la corte superior del callao contrata a su ex asesor pavel cárdenas los hechos ocurrieron en el 2017 y fueron denunciados por el mismo walter ríos qué tan importante qué tan complicado que a un presidente del jurado nacional de elecciones en ejercicio le levanten una acusación constitucional en todo caso porque tiene que ser acusación constitucional le ruego me lo explique en cristiano y como para el populorum al doctor aníbal quiero buenas noches hola cómo está buenas noches por favor como si estuviera en la universidad de qué trata esto lo que ocurre es que los que están mencionados en el artículo 100 de la constitución llamados así en la jerga forense aforados tienen una barrera antes de ir a poder judicial que es el concreso el ante juicio constitucional entonces la fiscalía por un lado en contra que hay presunción de delito por parte de salas arenas pero por otro lado no lo puede procesar directamente y tiene que pedirle permiso al congreso esa es la denuncia constitucional el congreso hará el juicio político y finalmente o le levanta el fuero y por lo tanto puede denunciarlo ante la corte suprema ya no le levanta el fuero y con lo cual se archiva el tema el problema es que salas arenas siempre ha dicho que se inmune porque como presidente del jurado no está en el artículo 100 pero hay que recordar que el tribunal constitucional y en este caso de la propia fiscalía no lo procesa como miembro del jurado sino como miembro de la corte suprema recordemos que el presidente jurado nacional de elecciones es para en todo momento un magistrado de la corte suprema que además lo preside de pleno derecho si el jurado no hay elecciones para ser presidente el presidente es el representante de la corte suprema que en este caso es salas arenas pero no se sigue siendo acusado como miembro jurado sino como miembro de la corte suprema de hecho su sueldo lo recibe de la corte suprema y es ratificado como magistrado de la corte suprema para el común de la gente que lo acaba de escuchar entiende y la verdad que debe ser así es difícil aceptar que no todos somos iguales ante la ley porque hay gente como los miembros de la corte suprema o en este caso como hemos entendido el señor salas arenas por ser miembro de la corte suprema y por ser miembro del jurado nacional de elecciones tiene estas prerrogativas la gente lo entiende como un blindaje pero la verdad si hace sentido que estas personas que detendan un poder tan grande no puedan ser acusados directamente ni defenestrados tan rápidamente ejemplo lo que le ha pasado a la señora patricia benavides que en este caso la excepción ha confirmado la regla normalmente para que caiga una persona del peso de alguien como una fiscal de la nación o como un juez supremo hay todo un proceso esto no suena muy justo para con la señora benavides no no bueno la señora es francamente irregular inclusive dentro del propio ministerio público una fiscal adversaria a ella como la señora de la espinosa ha reconocido que las pruebas contra ellas son absolutamente incipientes no obstante eso la junta en su anterior composición la fulminó en veinticuatro horas eso es absolutamente eh insostenible en el derecho pero lo importante para la gente es establecer que algunos funcionarios por el el hecho de ser funcionarios tienen una protección para evitar las denuncias fútiles para evitar que todo el día estén pues entre la fiscalía y los juzgados no es el caso de los aforados en el artículo 100 de la constitución más el 117 para el presidente de la república correcto ahora bien también tenemos el día de hoy es una cuestión que ha sido media sorpresiva y que parece me extraña por eso también le pedimos que nos lo explique es que el poder judicial ha ordenado que tello y vázquez los la señora tello que 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 tanto ha pugnado pese a su edad en quedarse el jnj la señora ineste yoñeco y el doctor aldo alejandro vázquez ríos se suspenda la separación que han tenido de parte del congreso para con su cargo a la jnj y ordena su inmediata reposición y eso es consecuencia de una acción en el poder judicial una acción dada por un juzgado un juzgado de tres jueces superiores han votado dos a favor y uno en contra pero el hecho es que un juzgado le puede dar la contra al congreso y esto es un hecho consumado que la única que le queda al congreso es apelar para que vaya la suprema y de verdad es que tello ñeco y alejandro vázquez van a regresar sí o sí bueno es una orden judicial de una sala superior que actúa en primera instancia en donde como bien dices en mayoría han decidido otorgar una media cajotera que tiene eficacia inmediata es decir el lunes tienen que ser repuestos sin embargo por un lado es una resolución feble débil está en mayoría hay un magistrado que ha dicho que no en segundo lugar es apelable a la corte suprema por lo tanto tendrá una vigencia dos o tres meses hasta que la corte suprema resuelve en definitiva el tema y en tercer lugar va contra una sentencia previa del tribunal constitucional que es cosa juzgada que dice que las facultades de congreso no pueden ser materia de medidas cautelares precisamente entonces esta sala está desconociendo la autoridad y eficacia la cosa juzgada del tribunal constitucional que es superior ya no cierto contra lo que dice la norma ya había dicho que que no podía inmiscuirse en competencias exclusivas y excluyentes del poder así el poder legislativo y esa acción competencial de acuerdo al código procesal genera vinculación para todos los poderes públicos sin excepción todos incluyendo el poder judicial entonces al congreso le quedan tres cosas por un lado apelar el día lunes ya por otro lado recurrir al tribunal para que ejecución de sentencia o sustentencia supervisión diga lo que le corresponde decir respecto a esta decisión que lo puede anular el tribunal constitucional esto no yo creo que sí porque está esta decisión judicial está perforando la cosa juzgada del tribunal porque si no entonces tribunal está pintado en la pared y su sentencia no tiene una eficacia porque digamos este el gato se va de vacaciones y los ratones hacen lo que quiere ya pero usted me acaba de decir que esto a ver que esto tiene que ser ejecutado y si tiene que reponer a los dos cosas distintas eso tiene eficacia inmediata tiene que ser ejecutado sin perjuicio hay que pedirle al tribunal que revise ese es un camino y la y la y la apelación a la a la corte suprema también es otro camino así es ahora el camino es una que ahora autorización de control porque claramente los magistrados están razonando contra un superior jerárquico que es el tribunal constitucional que lo quiera reconocer o que no lo conozca o que no se encuentra es un tema distinto pero lo que hay además debajo de esto es que la decisión de la de la sala superior que hay que respetarla y ejecutarla debilita mucho más la actual vida de la junta de justicia lo que va a ver el día lunes en la junta de justicia es un absoluto caos pero pero además la actividad de la junta pero además el precisamente en el interín que salía esto el día de hoy josué gutiérrez a la sazón el defensor del pueblo estaba instando a que los dos suplentes juramenten chicanos porque no estaban juramentando y también hay que decirlo que el señor de la asa se ha demorado todo el tiempo que se le ha dado la gana en hacer que esos señores porque se hubieran juramentado ya era imposible pues sacarlos y des juramentarlos o anular su juramentación para que esto regrese suena que ha sido concertado le puede pasar que el día lunes de la asa va a cumplir rapidito en la decisión del poder judicial entonces estamos en un mundo es institucionalizado porque más vale una resolución de la corte superior que una decisión del tribunal constitucional pero además hay un tema de doble moral cuando la doctora benavides una amiga cautelar esa misma gente se burlaba se reía que se escondía en las faldas del poder judicial y que no quería afrontar sus responsabilidades pero cuando les toca a ellos pasar por el tema entonces van corriendo al poder judicial y obtienen una amiga cautelar y eso sí la aplaude ese tipo de doble estándar es el que hace mucho daño a la moral del país correcto y hablando de doble estándar al ser aforada al ser una la primera autoridad del estado se le ha generado un problema desde mi punto de vista que tendría que haberse quedado de la chimografía chimografía y el tema doméstico el famoso tema hasta farandulero parece el de los relojes rolex que cuando uno lo ve en la gravedad de la situación ejemplo betsy betsa becha vecino un funcionario público ninguno mucho menos una presidenta de la república o presidenta de la república puede tener un patrimonio en exceso no justificado entonces escuchemos le ruego nos acompañe lo que ha dicho ya el día de hoy dinabolarte que sus ya ha sido notificada y que sus abogados tendrán que este dar la cara por ella es decir ella en vez de haber solucionado esto previamente a la preliminar o ella misma indirectamente va a poner ya abogados a defender su caso el caso de los rolex veamos se han iniciado las indagaciones preliminares y aquí me detengo un poquito yo sé que esta noticia es la que le llama más la atención estamos cerrando esta semana y el domingo empezamos domingo de ramos y la semana santa y nosotros sabemos que nuestro hermano mayor jesús nos dijo siempre que habláramos con la verdad y ante el ministerio público quien por cierto ya me notificó ya personé a mis abogados estaré como siempre diciéndole la verdad no sólo al ministerio público sino al perú en general a ver doctor al margen de que si jesucito que si el día del padre que la madre que la semana santa como es obvio si los relojes en cuestión son relojes auténticos y la señora no tiene cómo demostrar que los relojes son propios y se le genera todo un problema ella no podría ser acusada constitucionalmente por enriquecimiento ilícito si no había que esperar hasta que termine su mandato para acusarla es eso lo que constitucionalmente se tiene que hacer o ante una situación de índole moral irreversible porque mintió porque no sé le regalaron no sé por ejemplo acuña o el tal los corima le regaló algo o alguien que no le vea se puede caer el gobierno por esto yo empezaría pero no creo que no se caiga por eso no porque además estamos a dos años menos casi de las elecciones y de y el cambio constitucional y además digamos la gente igual que pasa con la junta no mide las consecuencias si cayese el gobierno el presidente del congreso sería presidente transitorio adelantar elecciones por un año entonces eso sería un caos con salas arenas investigados por lo que estén investigados conduciendo la selección así es entonces yo creo que para las explicaciones en la fiscalía y el tema pasa el problema es que digamos son joyas que tienen un valor muy importante y entonces este de alguna manera no se ha medido políticamente el impacto que eso tenía y por lo demás como estrategia me parece siempre malo en general que los políticos se trompeen o se peleen con la prensa no le echan la culpa a la prensa los destapes le echan la culpa se molesta con las preguntas y tal creo que tendría que haber mayor flexibilidad en la respuesta mayor soltura en las indagaciones de la prensa porque no se dan cuenta que eso es lo que atiza más el juego y lo que hace crecer la ola no este y además el ritmo esa esa intolerancia hace que el tema vaya creciendo vaya creciendo y en vez de desaparecer pero ustedes tienen que investigar bien pero ustedes saben su trabajo permanentemente están reprendiendo a la prensa y no se dan cuenta el efecto boomerang que eso tiene bueno pero doctor parece que la señora su cultura general es bien corta no la la mujer del césar tiene que ser y parecer y la mujer del césar es los miembros del tribunal constitucional los miembros de la corte suprema los ministros de estado los congresistas son pues como la mujer del césar entonces si ella comete una torpeza de haber recibido fíjese se ha recibido de de oscorima o de el señor césar acuña los tres si es el caso van a estar en un problema muy grave ella por el enriquecimiento ilícito y por la colusión porque si ha sido algún funcionario público el que le ha regalado eso a ella que termina siendo beneficiado por transferencias por convenios por presupuestos ahí se generó un problema nuclear pero también va a haber el problema nuclear de si se le con el perdón del francés doctor si se le ampalla la mentira ya de bien el tema de la vacancia por incapacidad moral que es a la hora de la hora un subjetivismo no es cierto sí claro pero hay que ver si hay los votos suficientes para eso no porque los congresistas tienen que medir también si el adelanto de elecciones es una cosa que conviene o no conviene al país y a ellos mismos no bueno a ellos mismos en general yo veo esta en lo que estamos comentando siendo los ministros y los funcionarios públicos siempre se molestan y se entrompan con la prensa y la prensa no hace más que su labor además la prensa es un elemento esencial en la democracia no este es más amigables este es un porque claro como repito ese ese tipo de relaciones tensas con la prensa no hace más que hace crecer la bola no además usted que es tribuno constitucional abogado que continuamente va al tribunal constitucional a usted no le va a parecer bien ni a nadie se le va a parecer bien se aparecen los miembros del tribunal constitucional manejando un carrazo o con relojes de oro y tal eso no más generaría suplicacia pero en fin parece que la señora eso que tú citas es el presupuesto pues del enriquecimiento sin causa enriquecimiento indebido eso eso es lo que tú estás citando pero además ya ya utilizamos el sentido común y hablemos como dos este ciudadano con lo precario que su gobierno la señora se da el lujo de mostrar lujos impropios por una persona en un país que no está para lujos que está en una crisis económica tremenda y con un problema de legitimidad en todas sus instituciones con todos los expresidentes metidos en tema de corrupción a la señora no tiene mejor idea por eso digo que es un tema más bien psicológico de pretender ostentar me estoy poniendo doctor en el supuesto ojalá que no sea negado que todos los relojes sean relojes e imitaciones que puede tener alguien en la cabeza para aprender o ostentar una posición económica visual no sé pues este logística impropia a su condición de presidenta del perú y ya es un de mesicolos eso desde mi punto de vista por eso yo digo que el tema con la relación con la prensa es muy importante manejarlo en sus canales adecuados justamente para que el tema no se exacerbe más y no se salga de control no por eso